hola mi gente linda mi gente bella cómo están una vez más estamos aquí en esta ocasión vamos a hacer tortitas de carne molida aquí tengo cuatro libras de carne magra tengo tomate cebolla ajo y chile pimiento del rojo esto vamos a ver esto es para la salsa o sea esto con la carne no tiene nada que ver esto es totalmente aparte aquí tenemos la carne que tenemos hierbabuena cilantro cebolla bien picada y ajo ahí lo incluye y tenemos consomé de res y lo que es sal de ajo sal de cebolla y pimienta pimienta molida vamos a agregar todo todo y vamos a disolver muy bien ustedes pueden poner lo que necesiten ponerle lo que quieran que pueden agregar otro tipo de condimentos que no hay ningún problema yo le voy a poner solamente esto y pimienta negra que no debe de faltar lo vamos a disolver lo que es el tomate el chile pimiento la cebolla y el ajo lo vamos a poner a cocinar en una ollita con poca agua y lo vamos a tapar cuando ya esté cocido lo apagamos y lo dejamos que se enfríe para preparar la salsa de nuestras carnitas así quedó nuestra carne le puse mucha hierbabuena lo que más le puse hierbabuena porque para mí las tortitas esa es el sabor aquí tenemos dos huevos lo vamos a agregar con todo y clara y lo vamos a revolver todo junto nuevamente para que la firmeza sea mejor gente bonita ya cómo están cómo vamos cómo van sus tortitas de carne miren cómo van las millas ya el tomate está completamente cocido ya tengo algunas tortitas hechas para darles demostración ya tengo unos frijoles negros molidos ahora vamos a agarrar el sartén vamos a tirarle un poquitito de spray nada más así y vamos a empezar a agregar nuestras tortitas para que se los resbalen y no se los pegue no necesita aceite y basta es suficiente con rociarle un poquito de spray y ya esperamos a que se cocinen por un minuto se damos vuelta mientras tanto miren yo ya tengo acá estoy avanzando ya tengo un arroz miren qué rico se ven miren gente bonita han pasado unos minutos ya nuestras tortitas están listas no ocupan aceite creo que más me gusta la carne yo utilizo la magra aquí la mejor carne que hay para hacer tortitas o albóndigas como le llaman miren qué rico como van quedando no necesitan aceite y les voy a dar la vuelta para ya empezar con nuestra la cena porque es para la cena que las estoy preparando miren ya nuestras tortitas de carne algunas de ellas ya están más cocidas aquí tenemos una ollita no vamos a ponerle aceite no vamos a ponerle nada aquí ya tenemos lo que es el tomate listo para licuar y vamos a poner todas las tortitas ya cocidas en esta olla antes de agregar la salsa de tomate la salsa de tomate miren como pueden ver ahí le agregué un poquito de consomé de res miren mi gente aquí en blanquita blog no perdemos tiempo miren ya tenemos tortitas que se los van a quemar así no se pierde el tiempo aquí tiempo lo aprovechamos ya tenemos nuestras tortitas en nuestro delicioso arroz y los frijoles a mí lo que me hace falta en mi estufa aquí en mi cocina perdón es espacio ahora agregamos lo que es la salsa de tomate miren qué rico que queden cubiertas completamente cubiertas nuestras tortitas ahora tapamos y que se cocinen a fuego lento ya cocidas están también el tomate pero para que agarre el sabor ya les doy una probadita a ver mi gente bonita miren qué rico como quedó nuestro delicioso platillo del día de hoy que son las deliciosas tortitas de carne miren qué rico buen provecho suscríbanse a mi canal denle like y si les gusta comenten o si tienen una sugerencia bien